Música Yo conocí la escuela gracias a unos amigos que estudiaban acá, que eran Ulises y Margarita. Ellos me trajeron a conocerla, sobre todo vi la forma en que ellos tocaban y lo que estaban aprendiendo. Compartían las experiencias y eso me llamó mucho la atención. Desde que llegué a la escuela fue una serie de experiencias y aprendizaje que nunca terminó y hasta el momento no ha terminado. Recuerdo que al llegar aquí me enfrenté con cosas que eran muy parecidas a la vida real, a lo que se vive en la realidad cuando somos músicos, cuando salimos a tocar, pedir trabajo. El hecho por ejemplo de las audiciones, recuerdo muy bien cuando llegaba a las audiciones de los ensambles. Era muy difícil los nervios, la competencia que se vivía porque habíamos tres bateristas para un ensamble, cuatro bateristas para un ensamble. Era complicado, eso te hacía estudiar más, eso te hacía prepararte más, querer hacerlo mejor y a la hora de que te prestaban la batería o te tocaba la audición, puedes hacerlo mejor. Y eso mismo se vive en la realidad, eso mismo se vive en el trabajo. Actualmente me encuentro trabajando en un estudio de grabación en la ciudad de Puebla y en estudios de aquí del Distrito Federal. También toco en diferentes bandas, agrupaciones, en el género gospel. Lo de estar en la escuela me ha ayudado, todo lo que he aprendido me ha ayudado porque no solamente aprendí a tocar batería, sino que también me enseñaron acerca de armonía, acerca de composición, me enseñaron un poco de producción y eso me ha abierto las puertas porque cuando llegas a un estudio la experiencia ya la llevas. Mi nombre es Gamaliel Tuscano, soy parte de la tercera generación de egresados del DIM y quiero invitarlos a que vengan a la graduación el 25 de enero a las 8 de la noche en las instalaciones del DIM. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!